El día en que Max el perrito de Isabel, se perdió en el parque y lo que hicieron muchas buenas personas. Un ejemplo de bondad. Había una vez una niña llamada Isabel, que tenía un perrito llamado Max. Max era su mejor amigo y compañero fiel, pero un día, mientras paseaba por el parque juntos, Max se escapó de su correa y desapareció entre los árboles. Isabel estaba desesperada. Lloraba inconsolablemente mientras buscaba por todas partes a su querido Max. Corrió hacia un banco y se sentó, llorando amargamente. Fue en ese momento cuando un amable señor se acercó a ella y le preguntó qué le pasaba. Entre sollozos, Isabel le contó la historia de Max y cómo se había perdido en el parque. El señor, conmovido por su tristeza, decidió ayudarla. Juntos, caminaron hacia un puesto de policía cercano y explicaron la situación al oficial de guardia. El oficial mostró una gran comprensión y sensibilidad hacia Isabel. Se puso, en contacto con los demás agentes y les informó de la situación. Pronto, un grupo de policías comenzó a buscar a Max, peinando el parque minuciosamente. Mientras tanto, la noticia de la desaparición de Max se extendió rápidamente entre los visitantes del parque. Muchas personas se unieron a la búsqueda, recorriendo cada rincón y llamando al perrito por su nombre. Isabel estaba impresionada. Ver a tanta gente preocupada por su perrito le dio esperanzas de encontrarlo. Ayudó a los voluntarios a repartir folletos con la foto de Max, y cada vez más personas se sumaban a la búsqueda. Después de horas de búsqueda exhaustiva, finalmente alguien gritó, lo encontré. Isabel corrió hacia el lugar y allí estaba Max, asustado pero ileso. Se abalanzó sobre él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Las lágrimas de tristeza se convirtieron en lágrimas de alegría. Isabel agradeció a todos los presentes por su ayuda y especialmente, e a la policía, quienes fueron claves para encontrar a Max. El oficial sonrió y le explicó a Isabel cómo habían organizado un sistema de búsqueda efectivo gracias a la colaboración de la comunidad. Desde ese día, Isabel valoró aún más a Max. Y nunca volvió a soltar su correa mientras paseaban por el parque. Sabía que siempre habría gente buena y dispuesta a ayudarla en caso de necesidad. Y Max, bien sabía que siempre sería amado y protegido por su dueña. Gracias. 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 Gracias.